Música Gracias amigos por seguir en Encuentro con la Ciencia. Estamos ahora con el doctor César Sotelo, que es miembro del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, ALAI. Doctor, estamos en un periodo en el que los virus están matando de repente también delfines, los hombres nos vemos amenazados. Doctor, ¿qué significa inmunología? Que nos podría hablar de tantas cosas. Bueno, la inmunidad es el sistema defensivo del organismo contra los agresores potenciales. La inmunología es la ciencia que se dedica a conocer cómo son los sistemas defensivos de los seres vivos. Y hablamos de seres vivos y organismos vivos. Es decir, vamos desde los priones, virus, hasta todos los seres, organismos multicelulares y llegamos hasta el ser humano. Por ello, en la inmunología no solamente intervienen los médicos, intervienen con muchas especialidades como los biólogos, los tecnólogos médicos, los químicos, los físicos, los psicólogos, porque todos ellos tienen que ver con este sistema en el cual el organismo se protege de los agresores potenciales. Hace unos 4.000 años, había pueblitos que desaparecían de la faz de la tierra total, mientras que otros seguían tranquilos. Y la diferencia que había, dicen, entre ellos, era la siguiente. Los que morían, desaparecían, eran promiscuos. Y aquellos que se mantenían vivos eran monógamos, disciplinados. Y entonces salió la idea de que Dios nos ordena ser fieles, monógamos. No hay que desear a otras mujeres. Sin embargo, hoy se sabe que no es un asunto divino, es un asunto de virus, especialmente el SIDA. Y el día que inventen la vacuna contra el SIDA, nuevamente vendrán los hombres y las mujeres a las andanzas. ¿Es cierto eso, doctor? Es cierto, en este caso, el mecanismo defensivo para que una persona no se infecte con el virus del VIH es ser fiel a la pareja, ser monógamo. Ambos, ¿no? Tanto el hombre con la mujer, como la mujer con el hombre. Cuando se tiene actividad sexual, con lo que llamamos nosotros riesgo, es decir, otras parejas de igual sexo, diferente sexo, estamos en la posibilidad de contraer gérmenes a través de la actividad sexual que nos van a enfermar. Que no solamente es el SIDA, es una serie de otros bichos raros. Por supuesto, son muchas enfermedades como la hepatitis B, que mata más que el SIDA, como el virus HTLV tipo 1, las enfermedades venéreas y muchas otras, ¿no? Mi abuelo decía, y hace poco también lo escuché en otros, lo rico o es pecado o hace daño. En este caso, la gente pues tiende a la infidelidad, una fuerza casi sobrenatural, y es difícil un poco a veces soportar esas cosas. En todo caso, también hay para los compulsivamente infieles alguna recomendación. Por supuesto, si las recomendaciones están en tener sexo protegido, y en este caso, el uso de técnicas que evitan la transmisión de enfermedades sexuales, como por ejemplo, el uso del condón en el hombre, el uso del condón femenino, van a dar una relativa protección, que no es 100%, pero es una protección alta. En Estados Unidos el condón femenino está muy generalizado, pero acá las chicas no acostumbran a eso. En realidad es falta de promoción. Bueno, posiblemente el condón femenino tenga más efectividad que el masculino, por muchas razones, porque se puede poner con mucho tiempo de anterioridad, se pone con tranquilidad. Por lo general el condón es puesto a último momento con desesperación, sin tomar todas las medidas apropiadas de uso, y eso hace que el sistema falle. Menos mal que Rita y Denise son recontra súper fieles, no tienen ese tipo de preocupaciones. Así es. Ustedes tienen una asociación que es muy importante y que van a tener dentro de poco un congreso, una reunión importante. Así es. Por primera vez en el Perú se está realizando el Congreso Latinoamericano de Inmunología, en el cual los inmunólogos de Latinoamérica hemos logrado que participe la entidad más importante de inmunología en el mundo, que es la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. En ella están dos premios Nobel de Medicina, el doctor Sinkernagel y el doctor Doherty, que en el año 1996 ganaron el premio Nobel por su descubrimiento de cómo las células reconocían a los virus y cómo ellos podían dar enfermedad celular. Estos eminentes científicos llegan con nosotros el día 29 de mayo. Y en el Hotel Westin vamos a desarrollar un evento que esperamos esté alrededor de mil participantes. En el momento ya tenemos 400 participantes inscritos, todos ellos extranjeros, que vienen a exponer sus trabajos de investigación. Tenemos cerca de 500 trabajos de investigación con un aliciente muy grande. Hay por lo menos un 20% de trabajo de peruanos, que eso indica que el Perú está muy preocupado por esta parte. El doctor José Aguilar Olano, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana y además el jefe de laboratorio de inmunología del Hospital Cayotan Heredia, ha logrado que participen cerca de 25 profesores extranjeros y cerca de 10 profesores peruanos. El evento no solamente es para médicos. Tenemos una sesión especial para veterinarios todo un día, también para vacunas en donde los biólogos intervienen de una forma muy importante. Vamos a hablar de los nuevos medicamentos que están facilitando el control de enfermedades que antes eran incurables, como la artritis reumatoidea, como el cáncer y otras enfermedades más. A través de la inmunología se ha logrado conocer el mecanismo íntimo de la producción de estas enfermedades y ahora se puede bloquear el avance. Por lo tanto, en las personas que tienen artritis reumatoidea, ya no hay que esperar a que la enfermedad avance y que la persona quede incapacitada. Ahora hay modificadores de la enfermedad que detienen el proceso. De igual forma, en los pacientes que tienen cáncer, hay vacunas que están desarrollándose y que pueden evitar que el cáncer avance. O hay medicamentos que evitan que el cáncer avanzado progrese más y la persona que tiene un cáncer terminal viva mucho más tiempo con una calidad de vida aceptable. Es decir, este evento internacional nos va a dar muchas luces sobre aspectos de la investigación en diferentes campos de lo que es la ciencia. Sin embargo, doctor, usted nos dice que la hepatitis B mata más que el SIDA, pero tengo informaciones según las cuales el SIDA va aumentando más rápido que la hepatitis en el Perú. Bueno, en lo que es hepatitis, nosotros tenemos zonas endémicas de hepatitis, como la selva central, por ejemplo, Chanchamayo, Pichanaki, etcétera, son zonas en donde gran parte de la población está infectada endémicamente y muchos de ellos van al cáncer a la edad muy temprano y eso es la causa de muerte. En cambio, en el problema que es del VIH, yo trabajo en el hospital Almenara, en la sección de infectología y tenemos una base de datos con más de 4.000 pacientes que han sido manejados por nosotros solo en mi hospital. El Ministerio de Salud ha reportado que al diciembre del 2011 hay 45.000 casos infectados por VIH y de ellos 25.000 que tienen SIDA. Esto significa que el problema es alarmante y que requiere una reacción, una acción muy sostenida del Ministerio de Salud. ¿Y es el caso? ¿Lo está haciendo? La acción del Ministerio de Salud es promover la salud, pero evidentemente tenemos que trabajar sobre las áreas que son de peligro. Las escuelas primarias deberían dar más... Pero ¿lo está haciendo falta más? Me parece que no es lo suficiente. No se nota porque, como usted muy bien lo ha señalado, las personas infectadas por el VIH cada vez están en aumento. No se ha logrado controlar esta epidemia que se dice que es localizada. Y hay una serie de ONGs también que tratan de ser lo suyo, pero aparentemente requiere mucha más coordinación entre todos y esencialmente educación, ¿no? A través de los medios de comunicación. No veo, no siento que se esté difundiendo las cosas importantes del país. Cuando prendo la televisión abierta, pues veo cualquier cosa menos, algo que pueda disminuir los riesgos que estamos todos los días corriendo. Bueno, ya ni siquiera quiero repetir todo lo que se ve a veces cuando hago como el zapping. Un momentito en la televisión abierta es atroz. ¿Cómo hacer para que realmente comprendamos y hagamos campañas educativas? Una educación normal, doctor. Bueno, aquí la clave es muy sencilla. La prevención es mucho más barata que la curación. Entonces, el... Pero es más dolorosa la fidelidad, pues es un poco problemática. Pero tenemos que... La abstinencia algunas. Sí, pero tenemos que ser conscientes de que una vez que estamos con la enfermedad, ya eso es incurable. Hay muchos años para adelante para que salga una vacuna contra el VIH. Por lo tanto, nuestro comportamiento sexual tiene que mejorar. Y tenemos que enseñárselo a los niños así. Los niños que reciben la educación apropiada en su hogar, con el ejemplo de los padres, van a poder tener otro tipo de comportamiento. En los años 60, los guerrilleros decían patria o muerte. Ahora se trataría de decir fidelidad o muerte, ¿no? La comparación es totalmente correcta. O sea, o es fidelidad o es muerte. Y lo vemos todos los días en los pacientes nuevos que llegan infectados. Amigos peruanos, tranquilícense, sean fieles o, en caso extremo, pongan pues su protección. Nuestra amiga de control se sonríe, no sé por qué. Pero, en fin, que el Perú cambie, que tenga una salud adecuada, proteja a los hijos, encida, va también a los niños, lo abredamos. Hagamos que el Perú viva, saludable, inteligente, próspero, con ciencia y tecnología. Hasta el próximo domingo, amigos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.